El baño que no conoces sobre la metformina, ese es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar acerca de este medicamento que muchos pacientes que viven con diabetes ocupan. La realidad es que la metformina es un medicamento que se consume con muchísima frecuencia, no solo para los pacientes que viven con diabetes, sino también es un recurso que ocupamos para los pacientes que cursan con sobrepeso, inclusive con obesidad. Entonces, es un medicamento que es relativamente económico, que es bastante accesible, que se distribuye con mucha frecuencia en todas partes del mundo y que da muy buenos resultados a los pacientes que viven con diabetes. Pero, déjenme decirles que a pesar de que es un medicamento muy popular y sumamente consumido por la comunidad, por la sociedad, tiene detalles, como todos, ¿verdad? Yo te les voy a decir cuáles son los problemas que puede generar el consumo de la metformina. Sin embargo, antes de decirles estos problemas, me gustaría decirles en quiénes se ocupan, o sea, en qué paciente se le recomienda el uso de la metformina, ¿no? O sea, ¿qué usamos nosotros como médicos para poder decir si este paciente le quiere metformina y este no lo necesita, ¿no? Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. Bueno, para que este concepto quede bien claro, déjenme decirles que la metformina se ocupa para los pacientes que viven con diabetes tipo 2, ¿bien? Bien, es esta diabetes que aparece frecuentemente en los adultos, que son pacientes que cursan con sobrepeso, con obesidad, son pacientes que frecuentemente son sedentarios, que tienen una mala alimentación, probablemente no practican deporte. Es como lo más común, la diabetes tipo 2 frecuentemente afecta a esta población. Ahora, también afecta, o más o menos, se ocupa mucho más de un dicho, se ocupa para los pacientes que tienen prediabetes. Es decir, que tienen sus niveles de azúcar más arriba de lo que es normal, pero aún no llegan a la cifra para decir que el paciente tiene diabetes. O sea, esa es la famosa prediabetes, la metformina la ocupamos para estos pacientes. Como les comenté, es una herramienta muy útil, muy valiosa y que se puede aprovechar muy bien en los pacientes que cursan con obesidad. O sea, increíblemente podemos conseguir bajar de peso. No les voy a decir que vas a bajar de peso con la metformina, pero sí te ayuda a bajar de manera considerable la grasita en el cuerpo. Entonces, es una herramienta valiosa e inclusive la ocupamos para muchos pacientes que cursan con síndrome de ovario poligístico. Entonces, pues es una opción que tenemos, es una opción que evidentemente ocupamos para estos pacientes. Ahora, ¿saben en quién sí o no la podemos ocupar? O más bien, ¿en qué pacientes no es recomendable sugerir el consumo de la metformina? En los pacientes que viven con diabetes tipo 1, fíjense qué interesante. En un paciente que tiene diabetes tipo 1 no se le aconseja, no es adecuada, no es conveniente. ¿Y quiénes son? Frecuentemente. No siempre, porque luego hay quien me dice, ay, pues a ver, no siempre, pero es muy común que la diabetes tipo 1 afecte a niños y que afecta a gente muy joven, frecuentemente adolescentes, gente muy joven, muchachos, ¿no? Que frecuentemente son delgados, entonces, y en ellos, por ejemplo, su tratamiento ideal es la insulina, ¿no? Entonces, recurrimos a la insulina y en el paciente con diabetes tipo 2, a veces está la insulina, a veces podemos otras cosas, entonces varía mucho, pero la metformina para nada se le va a aconsejar a un paciente que usa con diabetes tipo 1. Ahora, la dosis. Mucha gente me dice, ¿cuánto debo tomar de metformina? Yo les voy a hacer mi namastad. La dosis. Va a depender mucho de la edad del paciente. No es lo mismo que yo le ofrezca metformina a una persona que tiene 92 años a alguien que tiene 30. O sea, no se le puede dar la misma cantidad. Tampoco se le puede dar la misma cantidad si el paciente es hombre o si es mujer, varía. Y si el paciente pesa, no sé, 60 kilos o si pesa 93, o sea, cambia, cambia la dosis. No es lo mismo para alguien que mide 1.56, alguien que mide 1.80, obviamente cambia la dosis. No es lo mismo el paciente que tiene su glucosa relativamente controlada, alguien que la tiene súper descontrolada, va a cambiar la dosis. Y por supuesto, las condiciones médicas. Porque creo que eso es bien importante resaltar. No va a ser lo mismo para alguien que tiene, por ejemplo, aparte de diabetes, tiene insuficiencia renal, por ejemplo, no se la damos, ¿no? Alguien que tiene un problema hepático, obvio no. No va a ser lo mismo para alguien que tiene un problema de hipotidurismo, más la diabetes, o alguien que nada más tiene diabetes de sobrepeso o diabetes de obesidad. O sea, cambia radicalmente la dosis. Entonces, eso es una realidad. Ahora, también me gustaría mencionar, porque preparé esto, lo escribí con el fin de que no se me pase nada, que le indica al hígado que no deje de producir glucosa o que deje de producir glucosa. Más bien, lo correcto sería decir, la metformina le da instrucciones al hígado de que deje de producir glucosa. O sea, fíjense que nos deja, deja de liberarla a la circulación. Si yo tomo metformina hace que mi hígado no libre de glucosa y que no entre en la circulación sanguina, esto da como resultado un nivel de azúcar o de glucosa más bajo, ¿ok? Ese es el efecto que tiene la metformina. Ahora, la metformina también se ha descubierto que puede ayudar a que la glucosa que está en la sangre se meta más rápido al músculo, ¿no? Y esto es porque quiero que piensen que el paciente con diabetes frecuentemente, no en todos los casos, pero frecuentemente llega a tener una cosa que se llama resistencia a la insulina, ¿no? Resistente. Entonces, y llega a tener un problema que es un aumento de la sensibilidad o una reducción de la sensibilidad de la insulina. ¿Qué significa? En el cuerpo tenemos insulina, ya sé que la libera el páncreas según el inyecto, cualquiera de las dos. Y cuando yo tomo metformina, sirve para que la glucosa entre más rápido por indicaciones de la insulina a la célula muscular. Entonces, esta glucosa entra a la célula muscular porque hay una puerta que le da acceso. Bueno, muchas puertas, ¿no? Resulta que estas puertas son súper pesadas, están súper rígidas y las bisagras son súper duras. Pues cuando una persona toma metformina, las bisagras se hacen más ligeras, o sea, más, trabajan mejor, o sea, no están tan duras. La puerta ya no pesa tanto y para la glucosa es más fácil meterse a la célula muscular para que la célula la convierta en energía y desaparezca del cuerpo de sanguíneos. Entonces, esto es súper importante que lo conozcamos porque ahora vamos a entender por qué se ocupa la metformina. Esa es la razón, ¿no? Ahora, vamos a hablar de que la metformina aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿no? O sea, nos da mejor resultados para el control de la diabetes. Ahora, ¿es eficaz? Es eficaz, por supuesto que es eficaz, pero tiene detalles, ¿ok? Aquí es donde uno dice, ay, doctora, tiene maravilla en la metformina, pero nos causa problemas. Y les voy a decir que sí, pero afortunadamente son transitorios. O sea, nos causa problemas, pero no son permanentes, no se quedan ahí para toda la vida. Fíjense, puede generar molestias. Sí, puede generar malestar estomacal. En muchas personas provoca dolor en el estómago. Muchas otras personas llegan a tener cuadros de diarrea. Es decir, el paciente llega a tener evacuaciones constantes por el uso de la metformina. Llegan a tener náuseas. Hay gente que es muy sensible al medicamento y llega a sentir náuseas. Inclusive han llegado a vomitar increíblemente. Y puede generar hinchazón. O sea, puede el paciente hincharse por el uso de la metformina. Ahora, no nada más esto. También se ha demostrado que puede dejar en el paladar o en la boca del paciente un sabor metálico. Entonces, esto hace que muchas personas la rechacen, que no la quieran ocupar, que no la vuelvan una herramienta para el control de la enfermedad. Y yo les voy a decir algo. La metformina es maravillosa. No hace daño, ¿ok? Pero sí tenemos que ser conscientes del efecto que puede provocar en el organismo. A mí me gustaría resaltar que la metformina es un medicamento muy útil y que se puede aprovechar. ¿Ok? Ahora, yo sí les puedo dar un buen consejo. Y es que ustedes son sensibles al uso de la metformina. Me atrevería a recomendarles que la usen o se la tomen precisamente antes de empezar los alimentos. Es decir, así como ponen su cuchara y su tenedor contra su plato, pongan la metformina. Y tómense primero la metformina y luego le dan un sorbote de agua, blub, 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 para que baje bien y luego empiezan a comer. Entonces, esto puede ayudarnos a que esos efectos que muchas personas lleguen a tener con el uso de la metformina disminuya y con el paso del tiempo desaparezcan. Entonces, es un buen tip. Hay quien dice que se la toma justo después de haber terminado de comer. También, así como el tenedor de la cuchara está en las servilletas, ahí pones tu metformina y te la tomas luego, luego, cuando terminas de comer. Antes de que te pares de la mesa. Entonces, esta es una buena recomendación que te puede ayudar a evitar estas incomodidades que te genera la metformina. Mucha gente dice que te daña. No, no te daña. Es una herramienta bien valiosa, pero desconocen esos efectos que puede provocar el organismo, pero que afortunadamente son transitorios. Así es que si a ti te gustó este video, por favor, ayúdenme a compartirlo. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tefeida y me siento muy bendecida. Créeme que me siento súper agradecida con Dios de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!